Ok, en la cuenta de 3, 2, 1, hola que tal, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, espero que estén pasando espectacular Les habla Leandro, estamos en un nuevo video por acá, para mi canal de YouTube El día de hoy vamos a estar en el mercado central, que hace poquito abrió acá en Montevideo y es bastante conocido Adentro está lleno de puestos, es una brutalidad, voy a estar haciendo un tour por las diferentes estaciones El día de hoy vamos a estar probando tortillas, al estilo español, vamos arriba con esa intro bien power El primero es un lugar que se basa mucho en lo que es la comida típica española Así que bueno, vas a tener un tour bastante interesante, la típica tortilla Que no sé si es típica, 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 pero es algo más o menos parecido para que vaya bien, ¿verdad? Desde tortillas hasta lo que serían croquetas Así que bueno, yo ya vengo a hacer un video probando alfajores YouTube Alfajores Argentinos, así que va a ser tremenda locura Ojalá que se escuche bien el audio Y bueno, si te gustaría más aventuras por estas, te invito a que te suscribas Te invito a que actives la campanita de notificaciones Y vamos para adelante con todo Tortillas y croquetas de la hostia Empezamos con el primer platillo que es croquetas de jamón y queso en este caso Con unas verduritas, acompañamiento y esta salsa de ajo Que ya la he probado para TikTok, tengo que admitirlo y tiene tremenda pinta Vamos a ver, paso por paso Mirá lo que es esto Una pelota de ping-pong Versión croquetas Por lo que veo tiene unas semillas Que son las semillas de sésamo negro, creo Las típicas semillas de sésamo Tenemos la croqueta rebozada Y por lo que ya vi adentro Tiene una bomba de jamón y queso Ah, mirá, van cambiando La que yo probé para TikTok era de jamón y queso Esta es de carne mechada Tiene cúrcuma Y es pollo Si no me equivoco Es pollo Pollo desmenuzado Mirá la pinta que tiene Además está bueno porque Supuestamente es al estilo español Veo que los españoles comen mucho Tortillas y croquetas Además que le podés ponerte una buena dosis de salsa de ajo Muy coqueto y muy gourmet todo, la verdad Tenemos la ensaladita que ya la estábamos necesitando Ya que últimamente estábamos comiendo de todo Paneada en aceite de oliva Que me encanta el aceite de oliva Así que sin parar Lo que me llamó bastante la atención Es que me había olvidado Que tenían diferentes sabores Así que vamos a probar cada una A ver si me sorprendo Esta me encantó Con su cúrcuma, con su tuti A ver la segunda Es jamón y queso este Miráte eso Su jamoncito, su queso Oh, qué onda Antes que nada, suscribite Activa la campanita de notificaciones Y vamos arriba con tuti Qué belleza, oh No tiene desperdicio Todo muy coqueto, no Todo muy gourmet Y voy a probar las otras salsas Tienen dos tipos de salsas acá también Que van para la tortilla Pero en el paso la pruebo con la croqueta A ver de qué es esta salsa Ah, se me cayó todo Le puse una banda, mirá La bañé Me parece como una mayonesa, ¿no? Como una mayonesita rica Suavecita, la misma con textura Y la siguiente es verde Que creo que tiene Sí, como hierbas verdes No sé si son menta Algo fresquito Está rico Vamos a probarla a ver con la croqueta Son sabores muy agradables, che Y sabes al cuento No como croqueta todavía Imaginad Va Antes que nada, suscribite Activa la campanita de notificaciones Y vamos arriba con todo, por supuesto Está muy buena, che Para los que no conocen El mercado central Queda a cuadras A pasos A pasitos de la intendencia Por ahí más o menos Para que tengan una idea Vamos a ver si esto No tiene diferentes Diferentes sabores O si son esos los sabores clásicos Tipo Pollito y Jamón y queso Ya que estamos Terminamos todo el platillo Después seguimos con el plato principal Que es la tortilla Wow Me sorprendió No me lo esperaba para nada No sé si vieron Pero esto tiene remolacha Wow No me lo esperaba para nada Yo le mandé el viento así Y no sabía que tenía ese sabor O sea Está rica, me gustó Pero me gustó mucho más La otra La de jamón y queso Y la de pollito Esa con cúrcuma Una bomba Me voy a cambiar el plato Porque me conozco Y me termino comiendo todo Y después me lleno Ahí vemos la tortilla Cuando va a comer tortilla de papa Se imagina la típica tortilla de papa Con tremendos cachos de papa así Pero Esta tortilla es diferente Miren Miren como chorrea el huevo ahí Como que está medio hacer Pero no es así Es que tiene todo Miren hasta tiene huevo picado ahí Tiene su jamoncito Su queso Su repollo Me gustó bastante Si te gusta Yo sé A mí me generó eso Te explico mi sensación Porque cada persona diferente Y cada persona en su mundo Pero a mí me generó La mezcla de una torta De fiambre de rellena A un omelette gigante Más o menos así Olé, olé Vieron Es como un poquito más blandita ¿No? Está buenísima Es como más suavecita Repollo Lo que tiene la diferencia Es que las papas Están cortadas diferentes Están cortadas En rodajas ¿Viste? Están cortadas en fetas En rodajas En juliana Qué mala Me sorprendió bastante Che Por razón La tortilla rellena Es la que más se pide ¿No? Tremendo Y esto juega mucho Con los sabores también ¿No? No conocía el Mercado Centero Es la primera vez que vengo También dice Que lo abrieron hace poco ¿No? Y por lo que veo Tiene muy buenas propuestas Gastronómicas De si querés tomarte un trago A comer algo tranqui ¿Viste? Así que depende Ustedes Si este video Tiene apoyo Nos la jugamos Y hacemos un tour Bueno Como primeras impresiones De esto Es llenador Imagínate Comerte estos dos platos Yo cuando termino Voy a traer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo explicártelo No puedo explicártelo Está muy coqueto Muy rico Muy delicioso Muy vistoso Es diferente para mí Porque hace pila Que no pongo una tortilla Y no una tortilla así nunca Y siempre me llama la atención Porque paso mirando videos De los españoles Que pasan comiendo hasta tornillos Que les parece algo muy clásico Muy común Y bueno Acá tenemos un uruguayo Que está mostrando Diferentes culturas Diferentes gastronomías Dentro de Montevideo Dentro de Uruguay Y más adelante Por todo el mundo Vamos arriba Por ustedes Por las dudas Me queda esto último Después de un cachito de croquetas Espero que te haya gustado el video Si te gustó Dale me gusta Suscribito Activa la campanita De notificaciones Y nos vemos en más Aventuras gastronómicas Del Andito Brotón Que pasen muy bien Chau 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 Chau